Hola amigo que tal, como están? Les saludo a Jaime Ramos, una vez más con ustedes compartiendo un video Bueno, esta vez les traigo esta novedad de temas con sus afinaciones correspondientes Diferentes temas, en este caso les voy a presentar de 3 artistas De Suesimo Sacramento, Sonia Morales y Xile Iwaman Ok, como ustedes podrán ver en el video, digamos Están los temas con su afinación correspondiente Entonces, esto básicamente les puede ayudar Los temas que les guste a ustedes, busca en Youtube, lo descarga En audio, en MP3 Y afina en esa tonalidad y puede ir ensayando con su arco Ok, también es una forma de poder aprender Y les va a ayudar, digamos, bastante Ok, ahora tenemos los temas de Sonia Morales En este caso tengo 10 temas de Sonia Morales Ahí están con sus afinaciones correspondientes En el tema número 3, va a salir ahora Está en Do menor, también se puede ejecutar en Si menor Ya que, digamos, en el audio Grabado en sala, está en Do menor Y en concierto lo canta en Si menor Ok, entonces, algunos detalles Y de repente también se pueden confundir Entonces, ahí está la duda Entonces, ya les menciono ahí Que pueden ejecutar en Do menor Si no está el audio que es en Do menor Lo puedes afinar en Si menor Y así que lo puedes practicar en esa tonalidad La afinación es en 440 Hz normal Ok Esa es la afinación estándar para todo tipo de instrumento En este caso lo que es la cuerda Lo que se afina básicamente con lo que es El afinación cromático Entonces La afinación va a estar en 440 Hz Ok, su afinación cromática y ustedes Cualquier tema que les gusta pueden descargar Y de esa manera pueden ir practicando O ensayando sus temas favoritos Ok Ahora tenemos de Chile y Guaman Aquí tengo también 11 temas Con su afinación correspondiente igual Ahí tengo el tema El Elegido Que está en Fa menor El tema Hay Amorcito Que está en Mi menor Así sucesivamente los temas que ustedes pueden elegir Y pueden ir practicando Ok Bueno amigos Si te gustan más videos como esto Escribe en los comentarios Así que estaremos subiendo de diferentes artistas Sin más Suscríbete por más videos Dale me gusta a este video Y espero ayudarte con esto Saludos a todos Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!